Presidente de Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, asegura que es un preso de confianza. Tras haber dicho en una entrevista ser un preso de confianza, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, ha desatado una gran polémica desde la posición que ocupa, porque en muchas ocasiones ha tenido que hacer lo que diga el Pleno, aunque vaya en contra de la ley. Así, Ramírez denunció que en el referido órgano del Estado operan plenos ilegales. Sobre los supuestos acosos de lo que se le acusa, indicó que quien quiera saber quién es Janel Ramírez que vaya y pregunte en Monteplata, manifestó que si se analiza la historia de la Cámara de Cuentas, el dato importante que debe conocer la población es que desde el 2013 al 2022, los planes anuales de auditoría no pudieron cumplirse y nunca han logrado hacerse siete auditorías en un año, señaló Janel. En tanto que se generaron debates en el Senado de la República sobre si debían invitar el Pleno de la Cámara de Cuentas a proceder con un juicio político contra sus miembros. En ese mismo orden, el Presidente de la República, Luis Abinader, mostró preocupación por dicha situación al señalar que el Senado tiene varias ideas para solucionar el impasse. Ahí está el contexto del tema. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre cuestionamientos a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? 829-451 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su respuesta a la pregunta o su comentario. Así que háganos el feedback. Esperaremos por ustedes. Muy bien, vamos a continuar, señores, con el programa. Jeryan. Miren, esto se veía venir. Esto se veía venir porque el problema es, señores, miren, si hay algo que le hace daño a una nación es el descrédito institucional. Miren, el que quiera ver lo que está pasando en Haití, que sea mayor de edad, evidentemente, escríbeme a mi WhatsApp, porque en mi teléfono yo tengo videos que me envían directamente desde Haití. Señores, miren, ¿cómo yo lo diría sin que suene tan duro en la mañana? Mutilando la gente están, mutilándolo. O sea, te agarran supuestamente dos delincuentes y el pueblo entero lo mutila. Literalmente, señores, lo mutila. Y luego lo tira al medio de la calle, le tira dos o tres gomas encima y lo prende en fuego. No, pero no toda clase de linchamiento, Isabel. Cuando a ti te mutilan, miren, eso es grave. Y ahí se llega, óiganlo bien, señores, ahí se llega cuando falla la institucionalidad. El nivel del salvajismo de Haití es una cuestión extrema. Pero ahí se llega, miren a México también. México es igualito. Lo que pasa es que México es por paquete. Y como ya yo estaba acostumbrado a echarle todo la culpa a la droga, entonces lo dejan pasar. Este señor, presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, que todo el mundo sabe, que llegó ahí por una situación política, porque se ha dicho que él es un acólito de Roberto Fulcal, que era ministro de Educación. Y entonces lo colocaron ahí, hablaron cosas bellísimas de él, y resulta que tiene un expediente ahí de acoso sexual y laboral. ¿Y qué hizo él? Cuando ya ve que tiene la soga al cuello, porque ya designaron el juez de la Suprema Corte de Justicia que va a llevar su caso, sea o no sea culpable, o yo no puedo decir si es culpable, entonces, ¿qué dice? Ok, yo me voy a ir de aquí, pero me lo voy a llevar a todo. Y entonces le echa un saco de vaina, de lodo, a la institución completa. Procede el juicio político. Dice Farid de Raful, que procede el juicio político contra todos. Fíjense lo ligera que es ella, para decirlo él. No necesariamente contra todos, porque son cinco miembros, más los suplentes. Son cinco miembros. Y quien ha manifestado... ¿Qué atrevido tú eres? Estar en contra de la diosa Farid. Tú te estás poniendo loco. Pero por Dios. Bueno, sí, están endiosados. Hay que decirlo. No todos, no todos. Pero mucha gente está endiosada. Señores, y eso es peligroso. Yo tengo la bola mágica para ver todo. Miren, esos cinco miembros, posiblemente sean pasibles todos de un juicio político. Pero quien ha manifestado, quien ha manifestado que ha violado la ley, es el propio presidente. Y que supuestamente ahí operan grupos, ¿verdad? De corruptos dentro de la... Entonces hay que destruir eso. Es un disparatoso el presidente. Por eso, ¿qué dice? Dice, yo soy un preso de confianza. ¿Pero de quién tú eres un preso de confianza? Admite que está violando la ley. La señora, la cámara de cuenta, con eso ya él le echó tierra. A todas esas... A las siete auditorías que él dijo que hicieron, ya usted le echó tierra, hermano, a eso. Usted acaba de echarle tierra, lodo, para no decir otra cosa, a esas siete auditorías que ustedes dicen que hicieron. Y eso no sirve porque ustedes se han desacreditado. El hecho de que usted diga públicamente que ustedes violaban la ley o que están violando la ley para hacer cosas, ya eso le desacredita, desafortunadamente. Qué pena que sigamos en este país desacreditando las instituciones y poniendo a veces gente por cercanía política y por canchanchanería. Coño, ojalá cambiemos en este país. Bien, buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Geryan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas y sobre todo todas estas que nos están poniendo en el tapete. Adelante con el tema de una vez. Pensar en que la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador del Estado, primario y supremo, primario y supremo, del orden administrativo del Estado, se erige como un órgano colegiado por ley y constitucionalmente tiene las facultades que le asigna y se desregula por ley. si de hecho entendemos que el Estado es en concreto la administración de lo público y que el Estado por sí solo no tiene recursos y los recursos se generan a raíz del motor de producción de ese Estado y se distribuye en un presupuesto cada año y quien tiene la facultad de administrar es el presidente de la República el que esté de turno. Salud. Entendemos que es una estructura bien organizada mal operada por individuos que cada cuatro años llegan al poder y se reparten las posiciones no con el objeto primario o fecundo de la buena administración sino como una especie de botín en el que nos los repartimos capacidades hay muchísimas y cuánto no andan penando y que se están yendo por la vuelta por México porque si tú no tienes un padrino en este país todavía a pesar de las leyes 4108 a pesar de la declaración del propio de la propia constitución sobre lo que es la administración pública y establece el fundamento y cuáles serán sus principios y caemos nuevamente que como órgano supremo tiene la cámara de cuenta y una cámara de cuenta que se expresa de esta manera a través de su presidente y que su presidente de vela independientemente de que lo está haciendo de forma aviesa y sin ningún tipo de sujeción aparente deja la mesa de cuatro patas en tres porque la cámara de cuenta es el soporte de garantía del buen hacer porque está haciendo la función de fiscalizador de la función pública pero a donde llegamos a todo esto que le he explicado como está organizado el estado a los recursos que dije en principio no tiene el estado y que se genera a través de lo que nosotros producimos uno y otro y por eso hablamos del producto interno bruto y es lo que se distribuye y la cámara de cuenta tiene que hacer la función de vigilar en que está gastando cada una de la institución incluyendo el presidente que desde hace un tiempo y el gobierno pasado la presidencia tiene presupuesto que no debiera pero ninguno se ha hecho la idea de transparentar eso y cuando hablamos que el estado si tiene una facultad de transmitir lo que hace tenemos un encargado de prensa y de comunicación del estado que es super millonario esa entidad y no hay cámara de cuenta en los próximos meses que resta de este gobierno es decir que aquí la transparencia según lo que dijo el presidente de ese organismo se fue a la porra se fue buenos días a la porra a la porra buenos días Carolina buenos días equipo buenos días buenos días amado buenos días francis y buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy jueves bien estamos sobre el tema de la cámara de cuentos a mi me fascinan esos temas administrativos pero mal administrado la verdad que ha sido todo un escándalo y las declaraciones de este señor antes de ayer me parece que fueron ha causado conmoción porque nosotros sabemos sabemos que en las diferentes instituciones hay situaciones pero cuando hablamos de la cámara de cuentas este órgano que debe de supervisar o en esas investigaciones que hace constar que las instituciones del estado estén manejándose de manera correcta hay una de las respuestas que este caballero dice me imagino bueno que ustedes lo han dicho que es un preso de confianza que ahí se hace no lo que dijera el pleno sino lo que dijeran algunas personas una de las cuestionantes que nosotros podemos plantear que ha pasado con todas esas auditorías que se han hecho según lo que dice este señor hace doña no tienen validez ninguna o sea todo lo que se ha hablado aquí de investigación de la institución que debe de garantizar y confirmar que se han manejado bien los recursos de las instituciones del estado no tienen valor alguno en este momento es decir que nosotros estábamos nadando en un fango en la república dominicana cuando tú entendías que instituciones con un rol de esta importancia con un nivel de esta importancia señores no ha podido hacer absolutamente nada y lo que ha hecho no goza del crédito que se supone que deben de tener las auditorías estamos en cero estamos quemados en ese punto este señor no sé si ha renunciado en la madrugada en el día de ayer no lo hizo pero en la madrugada de hoy debería de estar poniendo su cargo a disposición de los dominicanos del que se haga nuevamente porque como sabemos que es a través de selección del senado que si hay que nuevamente hacer el término es lo concurso para la selección de quienes están en esta institución sencillamente hacerlo o sea lo que él dice que la gente que está ahí y él sencillamente no han cumplido con el rol y el nivel de corrupción que hay en una institución auditora de nuestro país ha fracasado ha fracasado el señor Yanel si se respetara y ese congreso también porque si de alguna forma ellos pueden intervenir o solicitar la institución o la o la conformación nuevamente de la cámara de cuentas que se haga señores yo no puedo entender ni aceptar que esto simplemente se quede en una entrevista de declaraciones de este señor aquí debe de haber un cambio un precedente y una reorganización de la institución de la cámara de cuentas o sea no puede quedar así señores no puede quedar así las declaraciones que este caballero ha dado son gravísimas son gravísimas y sobre todo que nosotros entendíamos que íbamos a tener a raíz de todos los escándalos del gobierno pasado del mal manejo de la cámara de cuentas y de las auditorías que tampoco eran con un nivel de crédito importante que continúe y quizás peor en estos momentos porque lo que él ha denunciado nosotros no lo habíamos visto o sea de manera directa de un encargado de una institución de este nivel decir todo lo que ese caballero dijo de manera tan tranquila y que en este momento no se hayan tomado decisiones de ninguna índole en lo que tiene que ver con la institución y de él como director y de todo ese pleno definitivamente algo tiene que pasar mira yo me voy a colocar en dos escenarios porque definitivamente nosotros lo que hacemos es elucubración porque uno no maneja a fondo las informaciones sobre los acontecimientos y por eso tiene que deducir pero deduciendo el primer escenario que voy a plantear es el escenario de que un presidente de cámara de cuentas debe ser un tipo con un nivel de experiencia adecuado un recién salido de la universidad como técnico como abogado como especialista en cualquier área no puede ser designado en una función de su área ¿saben por qué? por lo menos en la cabeza de esa institución ¿saben por qué? porque hay una máxima que utilizan mucho los norteamericanos que dice the practice made the master es decir la práctica hacia el maestro en mi mal inglés y la experiencia es madre de toda la ciencia se ha dicho siempre como un dicho ¿no? lo que quiere decir que designar a un individuo sin mucha experiencia en una en una institución como esa donde va a lidiar en la presidencia con cuatro o cinco personas más que son profesionales tan profesionales como él o a lo mejor con más experiencia y más capacidad digamos técnica es complicado eso es lo primero lo segundo es que en los institutos en los institutos colegiados en las instituciones colegiados hay la posibilidad de que si usted no está de acuerdo con una decisión de la mayoría usted puede dar su voto disidente pasa en los tribunales y pasa en cualquiera o sea que no me venga a decir a mí que él está obligado a que el pleno diga que esto aquí dice a ellos no tienen la misma función que tiene o la misma condición de votar que tiene el constitucional pero hay una cosa hay una cosa tú puedes tú puedes ser disidente en la posición el constitucional tiene que ser a unanimidad que es un disparate pero bueno de alguna manera es para mantener la estructura del derecho está bien pero tú puedes decir bueno yo le voy a levantar un documento de esta decisión que yo no estoy de acuerdo y por ende no soy responsable del resultado sencillamente pero no me digan que yo soy un preso bueno la ley 107 en sus artículos 54 y siguiente establece las reglas de juego de los consejos en el país incluyendo asociaciones sin fines de lucro y sus consejos bien entonces cuál es la cuál es la cuestión acá la cuestión acá es que me parece en este escenario vuelvo y repito en este escenario me parece que fue un dislate elegir a un novato en esa posición porque porque en una posición de esa naturaleza tú tienes que llevar a una gente que sepa lidiar con las contradicciones una persona que tenga inteligencia emocional para responder para responder en su en su mismo nivel lo que le están diciendo los otros que tiene la misma capacidad intelectual o técnica o profesional que él o más en algunos momentos entonces tú no puedes poner ahí a cualquiera tú no puedes poner ahí a cualquiera usted se imagina que Juan de los Palotes que salió de Rabo y Chivo se graduó de abogado y antes de que el colegio de abogado le diera la la matrícula lo nombren como presidente de la cámara de cuentas es un disparate del gordo el brazo entonces eso eso era de esperar miren amado lo que dijo él cuando concluya estoy enviando las declaraciones puntuales en citas la voy a mandar a la tabla entonces la puedes ir leyendo ahí están en el chat de Carolina bien lo primero que le dijo soy un preso político tengo que hacer en muchos casos lo que diga el pleno aunque esté en contra de la ley él está admitiendo que violó la ley que el pleno también yo estoy comprometido con hacer lo que hay que hacer sin importar el alto precio que haya que pagar entonces no es verdad que está comprometido porque es contradictorio a esa opinión segunda es contradictorio con la primera que leí cuando la cámara de cuenta decía que iba a hacer 100 auditorías nunca ha logrado hacer 7 la cámara de cuenta es un órgano meramente técnico ahora habrá que ver si realmente está aplicando el tecnicismo él está hablando como si fuera un tipo que está de afuera exactamente observando un observador o como que llegó ayer el que sigue haciendo lo mismo no puede pretender resultados diferentes si llegamos a una institución en su peor momento de descrédito el escepticismo del auditor me exige que debo seguir un proceso de calidad lo único que yo he hecho en la cámara de cuenta es abogar por el cumplimiento de la ley este caballero no ha sido capaz ni siquiera de nombrar a 63 empleados que ganaron un concurso y no ha podido nombrarlo y lo dijo yo no he podido nombrar aunque tenemos el presupuesto para eso amado hay un detalle pero ok termine el otro escenario es el siguiente el otro escenario es el siguiente que es el más importante que es lo que hay detrás de todo esto señores yo pienso que eso es un show eso no es nada espérate 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 ya tiene la palabra denme un momentito denme un momentito para que ustedes elucubren también pero miren señores eso es un show desde el principio le inicio con no es verdad no es verdad que hay una gente por muy eh inexperta que sea que sea tan estúpido que meta la pata de esta naturaleza ustedes saben que puede ser lo que esté pasando que hay gente importante del gobierno comprometido con las auditorías y ahora van a hacer un lío y va a haber un mal revuelto y beneficio de pecadores miren déjense de cuentos yo le decía atención a mi amigo Ramón Antigua director de Catasto del ayuntamiento él fue aspirante a ser miembro de la cámara de cuentas y cuando no pasó pese a que había sido preseleccionado en la en la pasada eh elecciones cuando no pasó le dije mira de lo que te salvaste está ahí le dije mira de lo que te salvaste porque aquí hemos entrado en lo que yo planteaba esta mañana en desacreditar a las instituciones y cuando ya no me conviene esto desacredito a todos los que están y con uno se van todos fíjate tú que posiblemente eh ahí hay miembros que ni siquiera tienen nada que pero se van a ir todos ya no será que este caballero perdón francés ha cometido actos que él sabe que le van a caer encima y se están anteponiendo exacto pero 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 mira lo que dice Faride pero mira lo que dice Faride procede el juicio político contra todos los miembros es decir que se los van a llevar a todos para poder tapar a uno miren sacan a a Janel que es aparentemente el que tiene el problema y con eso lo llevan a todos de qué litoral político viene Janel tú que eres Janel tú estás relacionado con gente con mucha información no ese de qué litoral viene ese joven yo creo que es de la misma línea de Fulcar pero claro que sí eso lo sabe eso lo sabe hasta los chinos de Bonao bien mi amigo no tuve que decirlo hasta los chinos de Bonao entonces fíjate una cosa pero claro que sí pero fíjate algo a mí me preocupa ahora que ciertamente el juicio debe ser a todos el juicio político que es la vía que tenemos para detronar a los que están en el trono porque como aquí no existe mandato aunque no existe mandato revocatorio para los electos pero hay condiciones que te llevan a ti que el juicio político lo puede hacer el primer poder del estado y establecer la condición de salida y convocar a una nueva elección pero oígame de todos porque ya la teoría del árbol envenenado es que todo fruto que salga de ese árbol es envenenado y cuando tú ves la lista oígame esto cuando tú ves la lista de las auditorías que no han sido develadas son todas entre el periodo 2016-2020 2019-2020 2018-2020 y de esas instituciones le va a favorecer a los juicios que están en curso lo que nosotros podemos aquí prácticamente confirmar es que esa entrevista no viene por nada o sea ahí hay algo definitivamente detrás que se hagan